Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG Mobile Y en el día de hoy os traigo algo que es bastante poco común en mi canal Normalmente no suelo hacer este tipo de vídeos Y es que hoy vamos a estar abriendo cajas, abriendo cofres de estos En el juego para ver si nos toca la skin de Godzilla ¿Por qué digo que nunca suelo hacer este tipo de vídeos? Pues bien, porque en este caso, en este juego Yo siempre, y me lo habéis preguntado muchas veces en los directos, en los vídeos y tal Yo siempre, nunca os he recomendado comprar este tipo de cajas Porque en mi opinión es un poco un timo Porque pagas mucho dinero para que te toquen cosas que no quieres ganar O sea, al fin y al cabo siempre es mejor tener una tienda Y que si queremos comprar algo, pues compramos eso específico Y a mi todo lo que sean cajas de azar y tal En general no me gusta mucho Así que desde aquí os aconsejo que no lo compréis Dicho esto chicos, yo quiero hacer este vídeo Pues para ver realmente que probabilidades hay De que nos toque algo realmente que nos interese Así que vamos a verlo chavales Tengo como veis 3600 UC Con esto nos dará para comprar Tres cajas, como mucho De la caja premium de Fuji A ver si nos toca la skin de Godzilla ¿De acuerdo? Aquí tenemos todo lo que nos pueda tocar Como veis, pues la mayoría son cosas inútiles A partir de aquí pues Tenemos algo que merece un poquito la pena Esta skin del avión está guay Esta skin del casco también La máscara esta La mochila Bueno, sin más, ¿vale? Lo importante, lo mejor de todo evidentemente Es esta pedazo de skin de Godzilla Perdón, y la mochila Que esto sería lo más guapo de todo Así que bueno chicos No sé cómo irá este vídeo De acuerdo, es un poco una aventura Si queréis más vídeos de este estilo Pues no olvidéis apoyarlo a saco con un buen like Con un comentario por aquí abajo Y evidentemente chicos Si aún no estáis suscritos a este canal No sé a qué estáis esperando A darle al botón de suscribirse Dicho esto chicos Vamos a ver Vamos a ver exactamente Qué probabilidades hay De que nos toquen cosas realmente interesantes Como os digo, bueno Tenemos la caja PUBG La caja de soldado Esta no vale la pena La caja clásica ¿Vale? Que hay cosas también que pueden ser interesantes Después tenemos la caja monstruosa Que aquí podemos ver lo que hay Bueno, sin más Pero en este caso vamos a Comprar la caja premium de PUBG Vamos a abrir 10 veces Como veis Hay como una especie de descuento Si lo compramos 10 veces seguidas Así que vamos a ver Lo que nos toca realmente Gastar mil Es que es mucha pasta Es mucha pasta Pero bueno Vamos allá chavales Vamos allá Mira Máscara anarquista ¿No? Eh, oye Este Muy bien Este estaba de las cosas poco comunes Sartén La otra El casco de bestia escarlata Oye pues nada mal Nada mal de momento Y lo demás parece ser que serán cosas Eh, sin más Sin más Lo otro es basura Y esta skin Del set anarquista Oye bueno Para ser la primera caja La verdad que no ha estado No ha estado mal del todo ¿No? O sea evidentemente no nos ha tocado La skin de Godzilla Pero nos han tocado pues bastantes objetos de calidad O sea Nada mal Vamos a abrirlo de nuevo Vamos allá Cosas Oh no Esta caja basura Pero veis por ejemplo Lo que os decía En esta caja Nos cuesta Diez Diez mil Eh, ay perdón Mil de UC Que esto es Esto es mucho dinero ¿Vale? Y con este dinero No conseguimos Absolutamente Nada Entonces es un poquito Lanzar el dinero Eh, a ver un segundito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a, vamos a Vamos a Rango de rollo El paso aumentado Nos queda 1400 Y voy a Voy a intentar Voy a intentar hacerlo Una última vez ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo Una última vez He abierto dos O sea 20 veces en total ¿De acuerdo? Vamos a abrirlo Una vez más A ver qué tal Vamos allá Vale, nos toca la mochila De Godzilla Nos toca la mochila de Godzilla Sí señor Pero finalmente El traje no nos ha Tocado Una lástima chavales Como veis al final de las cosas Que nos han tocado, nos ha tocado lo que es La mochila, nos ha tocado El casco Y la máscara Y esta skin, nos ha tocado Absolutamente nada más Y hemos gastado, ni nada más ni nada menos Pues 600 son 10 euros Ponle que son unos 15 euros Cada mil Nos hemos gastado Unos 30, 45 euros En En cajas, tío O sea, es muchísimo, muchísimo dinero Para las cosas que realmente nos pueden tocar ¿Vale? Así que desde aquí Como os digo, no os recomiendo para nada Hacer este tipo de cosas Yo, como soy youtuber Pues me interesa hacer este tipo de cosas Para enseñarlos a vosotros Y todo este tipo de cosas Pero en general, chicos No os lo recomiendo ¿Vale? Vamos a pillar esto Vamos al inventario ¿Vale? ¿Vale? Eh... Sí Destruir Ok Vale, ok Vale Vamos a ver lo que nos ha tocado Vamos a verlo en persona Ahí tenemos La skin esta Después tenemos La máscara Ok Eh... Aquí nada más interesante Nada más interesante Nada más La mochila Tenemos la mochila de Godzilla Que tengo que decir que la mochila Pues está muy guapa, evidentemente Pero no cuesta 40 pavos ni de coña Y después tenemos un casco Que sinceramente Era muy parecido Al que ya tenía O sea, las cosas como son Es súper, súper Parecido Eh... Después ¿Tenemos algo más o qué? No, no se ha tocado algo más Nada más Ah, bueno La sartén Que la vamos a cambiar Mira, tenemos esta Muy bien Y vamos a abrir esta caja A ver Nada Absolutamente nada Como veis, chicos Esto es lo que nos puede tocar Con 3000 UCs Como veis Nada, nada del otro mundo Pero bueno, chicos Para que no se haga el vídeo tan cortito Lo que vamos a hacer Es que vamos a probar esta nueva skin Eh... Jugando en el modo De 4 contra 4 A ver qué tal se ve Vale Voy a bajar ahora un poquito el volumen Para que no lo escuchéis muy fuerte Eh... Los disparos y todo eso Así que Vamos allá, chavales Está guapa, eh, la skin Vale 15 segundos para empezar Vamos a pillar Vamos a pillar, vamos a pillar ¿Qué vamos a pillar? ¿Qué vamos a pillar? Vamos a pillar el... 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 No, mira Vamos a hacer una cosa Que es que voy a pillar doble AKM Entonces Si nos quedamos a... Así, o sea En vez de recargar Lo que podemos hacer es cambiar de arma ¿Sabéis? Vale Uf, pero no mira por 4 No, amigo Pues no mira así Vale Míralo Vale Cuidado, amigo No, que me campes ahí, hombre No me campes ahí, amigo Vale, ojo ¿Dónde estás? Míralo, 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 míralo Míralo Vale, buena Vale, voy a bajarme un poquito el volumen ¿Dónde estáis? Míralo Vale, revestado Y por la espalda ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos allá, chavales Vamos de nuevo Let's go 5-5 Estamos empatados ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! No son malos esta gente, ¿eh? No son malos No son malos Vale Míralo Por ahí he visto uno Vamos a rodear Míralo Vale, he revestado Míralo Otro ¡Ah! Por detrás No, y nos revientan ahora finalmente Bueno Vamos allá, chavales Estamos Está siendo una partida igualada Lo cual mola Está bastante bien Vale Vámonos A ver dónde estáis Me he visto uno aquí Sigo sin entender por eso Porque Los jugadores Tienen que salir marcados Con este color rojo Tan estridente O sea Como si no hubiera Los jugadores ¿Sabéis? Igualmente Pero bueno Vale, vamos a cobrarnos Vamos a esperar Recuperar un poquito de vida Ahí hay uno Vale Vamos a movernos Vale Vamos a recuperar más vida Uy, por ahí Ah, no Estábamos Estamos tocados ahí Estamos perdiendo la partida Chicos Así que A ver si nos ponemos Un poquito las pilas Me ha disparado a mí Creo Vale, he reventado Vale ¿Dónde estáis? Vale, he reventado ¡Madre mía! Bien, bien, bien Vale, recargamos Por ahí Vale, recargamos Míralo, por ahí ¿Hay uno ahí? Súmate Lo vemos Lo vemos ¡Ah! Son buenos Son buenos Son buenos esta gente O sea, aquí no De hecho estamos perdiendo Pero bueno No sé si cambiarme de arma Vale, a ver Cuidado Ahí viene gente He dado buenas balas Vale, buena Que con la KM Es buena a cortas distancias Tampoco puedo disparar A Ir a ¡Eh! ¡Ah! Vale, he reventado Bien No ¡Madre mía! Vale, curamos Nos curamos Nos curamos Nos curamos No No, 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 no No Además eran dos, tío Eran dos Ay, Dios mío Vale, vamos a cambiar de arma Yo creo Vamos a cambiar una Una, 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 una Una de cuatro Para disparar a largas distancias ¿Sabéis? Vale, vamos para allá Míralo ¿No ahora? No ¡No! Me he equivocado ¡Ah! Me he liado, me he liado con los controles, chavales Me he liado Vamos a perder Tiene pinta, ¿eh, chavales? Vamos a perder Nos hemos encontrado gente buena Una lástima Vale, por aquí A ver si vemos gente Vale Perfecto Vale, vamos a pillar la meta Ya salgo ¡Oh! Por la espalda ¡Eh! 30-36 Tampoco estamos tan, tan desequilibrados, ¿eh? Vamos a ver si podemos remontar esto, chavales Vale, reventado Vale, bien Vamos a curarnos A ver si se cura nuestro personaje Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Cúrate, cúrate Vale, ¡no! ¡No! Y perdemos aquí No me lo puedo creer Acabamos perdiendo Hemos sido el mejor de nuestro equipo Así que Mal, 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 mal Compañeros Mal Pero bueno, chicos Igualmente creo que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ahí estrenando Los nuevos Nuestros nuevas Nuestras nuevas skins Todo lo que hemos ganado nuevo Lo teníamos en la partida Para ver también cómo se veía Se veía, la verdad, que bastante guapo Pero al final El resumen es lo que os digo No merece la pena Gastar tanto dinero en cajas Porque al final Las cosas que nos pueden dar Pues no son tan buenas ¿Vale? Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Si es así Como os digo Chicos Para mí ha sido un esfuerzo económico Evidentemente hacer este vídeo Así que espero que lo apoyéis muchísimo Que os suscribáis Si aún no lo estáis Que dejéis un buen like Y nos vemos En un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!